¡Hola Filiotubers! ¿Cómo están? Espero que súper, súper bien. En este nuevo video, como ya vieron en el título, les traigo mis series favoritas de Disney+. Mira mi polis, es envidiaño de Mickey. Bueno, acá tengo una lista con 10 de mis series favoritas de Disney+. A ver... La primera serie es Acampados, que tiene 4 temporadas. La segunda serie es Holy Hobby, con 2 temporadas. Les cuento que ya la estoy viendo y ya voy a la segunda temporada. Ya la voy a terminar. La tercera serie es Coop y Cami, con 2 temporadas. La cuarta serie es Buena Suerte Charlie. También ya la voy a terminar, ya estoy en la tercera temporada, creo. Si no me equivoco, ya me falta una temporada. Buena Suerte Charlie, tiene 4 temporadas. 5. Atrapar en el medio, con 3 temporadas. Número 6. Agente Casey, con 3 temporadas. Número 7. Doggy Kamialoja, con 1 temporada. Hace poco la terminé de ver, me encantó la serie. Es que a mí me encantó porque justo la grabaron... Bueno, no sé si la habrán grabado en Hawái, pero la chica supuestamente era hawaiana y me encantó. Número 8. Diario de una futura presidenta, con 2 temporadas. Muy buena la serie, se la recomiendo mucho. Número 9. Gabi Durán, con 1 temporada. Y última serie, número 10. La casa de Raven, con 3 temporadas. Me encantó la serie de verdad, ya la estoy viendo dos veces. Bueno, eso fue todo por mis series favoritas de N.A. Plus. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle su like. Suscríbanse en el botoncito de aquí. O tal vez aparezca por aquí. Recuerden que los quiero mucho. Les mando un abrazo virtual. Un beso. Cuídense mucho. Y... Felices fiestas. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.